Saludos a todos en Gualmapu TV y Gualmapu No TV, maravilloso lugar donde vamos a estar aquí caminando y viendo qué sucede con todos los botes que pasan las personas que vienen y también conversando con un peñi que está por acá así que vamos arriba ha vuelto en estas fechas Gualmapu TV y Gualmapu No TV Mari Mari, Pupén y Pulamiel les saludamos a todos y a todas directamente desde el Leufo Toltén, desde el río Toltén, cierto acá digamos camino Freire Villarrica al interior estamos en directo para Gualmapu TV y Gualmapu No TV más que nada volvemos a colocar la cámara al servicio estamos en directo señores y señores en este río maravilloso donde pasan muchas cosas aparte de la biodiversidad y todo lo que existe, existen cosas maravillosas vamos a seguir enfocando, ahí estamos de vuelta con nuestro programa seguimos, mira por acá la belleza, tenemos ahí unos compañeritos ya, vamos a mostrar la belleza de este Leufo en sus distintos lugares, así como está ahora, está abajo esto va a empezar a subir ahora cambiando la temporada, mira maravilloso, hay muchas cosas que conversar, hay muchas cosas que decir de este río cierto y para ellos tenemos por acá a un amigo que también es del sector tenemos aquí a ver a nuestro amigo Nico para el programa Gualmapu TV y Gualmapu No TV ¿cómo estamos Nico? hola eso, mira ahí está el estamos acá en el Leufo por algo muy especial mira, ocurre que mira mi peña ahí en la tarrita, ¿es la tarrita hermano? a pura tarrita artesanal no arteza mi peña oye Nico oye, gracias por aceptar hablar con nosotros no, se lo ocupa en la historia oye hermano mira, estamos para el programa Gualmapu TV y Gualmapu No TV maravilloso oye, aquí igual ocurren hartas cosas, ¿cierto? hemos visto que pasan botes y todas esas cosas pasan botes, pescadores escucha, yo no estoy en contra de eso ni nada sino que todos disfruten toda la maravilla que tenemos aquí del río pero lo malo que estamos haciendo todos en conjunto en la contaminación que tiene el río a todos cuando venimos a pescar nos gusta tomar una cervecita jugando un cigarro escucha, chiquillos, no cuesta nada una cervecita un laguencito llevar su basura escucha, a uno le gusta pescar yo pesco desde los chiquititos de repente la suerte es buena la suerte es mala pero de repente salen unos peces muy pequeños que hay veces que la gente se los lleva y ojalá esos peces pequeños devolverlos porque para que sigan creciendo igual me gustaría que mis hijos, mis nietos pudieran oye Peggy, ¿tú viste por aquí o no? sí, yo vivo aquí cerquita del río oye, gracias por aportar a ver ahí sí oye es una verdad que dice el Nico hay que llevarse el puchito vimos pasar un bote fumando, tirando el pucho al río oye un poquito más de conciencia y disfrutemos cuidemos sobre todo en esta época oye Nico y Agbo muchas gracias a cuidar el tortene entonces oye muy muy amable oye a ver, dale a ver tira esta con la tarrita el spinner mi peña ahí oye ¿te ha salido algo? ¿qué pescado salen aquí? aquí sale generalmente las puchas arcoíris los farios en el tiempo de chinoc sube chinoc cojo en este tiempo ya es más pesca deportiva la que uno anda haciendo acá porque claro ya no se puede sacar peces ya pues hermano se te agradece a cuidar entonces en directo desde el leufotolten para Gualmapu TV y Gualmapu no TV eso al final al final al final de mi tiempo no se puede sacar no se puede sacar no se puede sacar Gracias por ver el video.